qué tal amigos de youtube aquí jake123 jugando minecraft y pues les tengo dos noticias una de las bases del canal la otra es de outlast para la playstation 4 ok y ya teniendo visto eso la de outlast se me hace buen juego ya que no han salido ningún juego de terror así que digas no manches si me asusto pero en el gameplay van a ver una una casita que voy a hacer así que el canal va a ser como un aviso un aviso para que estén formados no como dice que sepan lo que voy a hacer sobre mi canal y como algunos ya saben ya entré a la escuela y pues se me hace difícil y se me hace difícil ya que ya que estoy de preparatoria que es más difícil obviamente en química química no voy muy bien pero eso no es lo que me a lo que voy a lo que voy es que voy a dejar un un día de su de subir un gameplay y a los dos días donde descanso que se ven siendo como unas los tres vídeos a la semana y dos días no dos días de descanso hago esto para no hacérmela tan tan cansada pero como nos va no este es un vídeo noticia cortito ya que les quise avisar de este modo ya que no tengo otro modo de avisarles así que pues fue todo por este día ya que estoy haciendo la casita está y ya saben comenten y den like hice un stream allí platicando con los perros con los perros me refiero a los amigos que están ahí en el sky son los subs y amigos míos a decir personal y además son más subs que amigos porque no sé como que con los subs les debo que que agarrar la agarrar la importancia que son ellos y además que ellos me respeten no obviamente y pues si tienes playstation con tu id de playstation así que ya saben terminamos la casita y otra le corto bueno pues si casa sí ya y pues si tienes también skype pon tu skype para que te agregue y así platicamos como una rollo por la tarde entre amigos y pues tienen micrófono en el plane pues mejor ya que para grabar algo aquí con ustedes aquí como mi mundo para para hacer un pixel art o unas casas o creaciones o puentes o no sé su imaginación que tengan me va a ayudar bastante para llenar todo este mundo vacío este mundo lo van a hacer ustedes y los suscriptores así que de like compartan mi vídeo por favor y suscríbanse en mi canal nos vemos